señoras y señores ya llegamos para traerles información de la buena se trata de esta compañía apple tan famosa que vende sus productos mac teléfonos computadoras y todo esto pues ellos tendrán que indemnizar a sus clientes y les van a estar dando un dinerito que no está de más así que sobre eso les voy a estar hablando el día de hoy pare oreja ponga atención que la información va a estar buenísima y si nos puede regalar un me gusta también bueno este fíjense ustedes luego de que aproximadamente les parece más o menos una cantidad de tres millones de personas o sea de clientes que tienen un iphone como su servidor si tienen tres millones aproximadamente tres millones de clientes propietarios de iphone denuncian que sus dispositivos se ralentizaron después de que hicieron unas actualizaciones en su teléfono verdad ahora la compañía apple tendrá que pagar entre 310 millones de dólares a 500 millones de dólares como una indemnización para todos estos clientes una barbaridad de plata así que les voy a estar hablando sobre esto pero por cierto si no vieron un vídeo de facebook ustedes pueden reclamar dinero de facebook si han tenido cuenta en facebook pero tienen hasta el día 25 de agosto si no lo han visto búsquenlo en este canal porque va a estar saliendo creo que el día de ayer lo publicamos así que busquen pero continuamos ahora con esto de apple los pagos serán destinados a clientes que tengan modelos de iphone anteriores al 2018 los cuales presentaron sus reclamos en el 2020 por un problema que fue denominado battery gate a través de un comunicado los abogados de los clientes de apple señalaron que finalmente van a poder proporcionar pagos en efectivo inmediatos a los clientes de apple que se vieron afectados repito aquellos que tengan iphone de antes del 2018 entonces después de que un juez desestimó la apelación de apple en la demanda colectiva la compañía explicó que las razones de las actualizaciones era prolongar la vida útil de los dispositivos y que por eso es que los iban haciendo las actualizaciones para que les duraran más los cuales en muchas oportunidades requerían un cambio de batería y eso es cierto un teléfono después de ya varios años los ya van necesitando que se le cambie batería pero bueno ellos se justificaron así verdad pero vino el juez y desestimó eso y ni modo van a tener que pagar la indemnización y ya les tocó y se preguntarán ustedes cuánto es lo que van a recibir las personas que se vean beneficiar los clientes afectados podrían recibir unos 65 dólares pero agregó que podría ser más alto o tan alto como 85 a 90 dólares dependiendo de la cantidad de reclamos que presenten los clientes dijo así que en algunos casos pudiese llegar a ser hasta por 128 dólares si no es mucha gente la que reclama hasta este momento no se tiene la fecha exacta en que los usuarios van a recibir estos cheques por indemnización por lo general el proceso de las demandas colectivas suelen tardar entre dos a tres años en este caso ya transcurrieron prácticamente tres años entonces vamos a ver pero si sabemos como es noticia en desarrollo en este momento cuando ya haya una fecha exacta nosotros vamos a venir y se la vamos a compartir quiénes califican de acuerdo con el comunicado los usuarios que presentaron reclamos antes de la fecha límite del 6 de octubre de 2020 son elegibles al pago usted si usted se si usted reclamó de que no le de que su teléfono no estaba no le estaba furlando ya la hizo entonces dicen así mismo los propietarios que tengan los siguientes modelos y los vamos a poner en la pantalla estos modelos el iphone 6.6 plus también el 6s y el 6s plus son los que estarán calificando después dice o lo que tengan un sistema operativo ios 10.2.1 y el iphone 7 y el 7 plus que tengan ios 11.2 también pueden entrar a esa indemnización para que les den platica platica que no está sobrando en estos momentos mi gente así que vale la pena poder tener acceso a ella así que eso es lo que está pasando con los que tienen teléfonos iphone lo van a indemnizar nuestra demanda esa cantidad a mí se me hace pues todo de dinerito extra se le siente gusto verdad bueno y en otro orden de noticias también hay como es como las demandas terminan haciendo que las muchas compañías no se vengan a millonarias o sea miles de millones de dólares por ejemplo otra compañía que también tendrá que pagar mucho dinero a sus clientes o a sus inversionistas es ubs tendrá que pagar mil cuatrocientos millones de dólares de dólares en multas por presuntamente haber defraudado a sus inversores a sus clientes de acuerdo con un comunicado hecho por el departamento de justicia de los estados unidos el banco privado de inversión ubs deberá pagar unos mil cuatrocientos millones de dólares en multas luego de que la entidad financiera defraudara a varios de sus inversionistas al vender docenas de valores respaldados por hipotecas emitidas en el año 2006 y 2007 según ryan buchanan fiscal federal para el distrito norte de georgia la conducta de ubs en este caso desempeñó un papel importante en la causa de una crisis financiera que perjudicó a millones de estadounidenses dijo en noviembre del dos mil dieciocho el departamento de justicia presentó una acción civil contra ubs en el que se alegó que el banco de bostro y defraudó a los inversores con declaraciones falsas y engañosas y eso llevó a que estos se deshicieran de sus cosas y vendieran y entonces perdieron plata por eso vienen y miren pum multados con mil cuatrocientos millones de dólares está bueno está bueno entonces también el fiscal federal para el distrito este de nueva york brown peace dijo la sanción civil sustancial en este caso sirve como una advertencia para otros jugadores en los mercados financieros que buscan obtener ganancias de manera ilegal a través del fraude de que los haremos responsables sin importar cuánto tiempo tomen o sea imagínense ustedes si alguien viene le dicen a no se van a caer los precios de las acciones bla 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 vienen ellos las venden pero es un truco para otros que tal vez bajo de agua quieren comprar vienen ellos y terminan comprando y se enriquecen eso es fraude aquí en la china señoras y señores así que está bueno que le hayan impuesto esa multa multimillonaria por su parte este banco ubs que es de origen suizo dijo que este es un acuerdo o es un asunto heredado que se ha aprovisionado en periodos anteriores así que bueno este caso representa uno de los últimos en ser resuelto donde se ha recaudado más de 11 mil millones de dólares por el cobro de multas además se determinó que hay otras 18 entidades que recibieron sanciones entre ellos y como no puede faltar wells fargo esto incluido el credit suisse el bank of america también barclays citigroup goldman sachs el social general el royal bank of scotland el belch bank general electric por ahí se fue también jp morgan chase y bueno hsbc y otros más en total dicen se han recaudado más de 36 mil millones de dólares una barbaridad de dinero pero está bien que le hagan este tipo de auditorías que lo revisen a los bancos porque imagínense si no existiera este control ellos podrían hacer lo que se le venga en gana y no sería justo porque sería podría manipular a su antojo el dinero de los clientes y no es justo no se vale hasta muy poco los multan a muchos de ellos pero bueno esa es la información que traía para compartirles espero que les haya gustado mi gente linda, mi gente hermosa y nos estaremos viendo en un próximo video chao chao chao